El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o a adultos responsables. TITULARES 23 soldados de La Popa son atendidos por brote de meningitis. El caso ocurrió en La Jaua, La Loma y Valledupar. El Pechi, rey de robos por Ventosa, fue capturado por la policía. Perdió el equilibrio de la moto y fue a estrellarse contra un poste en el barrio La Esperanza que le costó la vida. La Universidad Nacional de La Paz está atrasada en sus obras, no iniciará en el primer semestre. La banda Los Pica y Hierros, que integraba hasta un concejal de San Juan del Cesar, fue capturada por la policía. Se robaba los carros en Valledupar y los deshuesaban en San Juan. La Universidad Nacional de La Paz.